Bueno, muchas gracias igual a Diego, otra vez Michu y a todos los que están allá. Es una película que me ha tomado bastante tiempo hacer porque no solamente la cosa técnica de, digamos, de filmar y luego de editar las imágenes, sino como de concebirla, ¿no? Porque en un inicio como que había pensado en otra película y luego se ha ido desarrollando esta. Lo que dices del retorno a mí me parece bien importante porque es una figura muy grande, digamos, en general en el cine boliviano, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Vuelve Sebastiana, o también en la nación clandestina, siempre hay esta figura del retorno hacia el origen, que es una comunidad rural, una identidad indígena. Y bueno, en el caso del pueblo de mi papá, que es Santiago de Ocola, como han podido ver, y yo sentía que muchas veces se romantiza mucho este espacio, digamos, ¿no? Tanto en esas dos películas, que igual a mí me parece que son, bueno, películas de mucho valor y que yo he crecido mucho viendo esas películas, pero pienso que hay un romanticismo en esta idea de volver al espacio, digamos, de tus orígenes, de las orígenes de tu familia, y que me parece que no le hace muy bien ni a uno mismo, ni a ese espacio, ni en general como que al debate que podamos tener sobre, no sé, pues, la vida en el campo, la migración campo-ciudad, etcétera. Entonces, yo quería hacer una película sobre este espacio, pero quizás poder verlo sin tanta romantización, sino que tratando de ver cómo realmente pasan ahí las cosas. Entonces, por eso hay una parte de la película que casi solo aparece en niños, hay otra parte en la que casi solo aparece un anciano, un tío, y yo había filmado, por ejemplo, algunas escenas con residentes, que son las personas que son del pueblo, pero que viven en la ciudad, como, bueno, mi papá o muchísimos de mi familia, y que vuelven al pueblo en ciertas fiestas o ciertas fechas específicas, o cosecha, siembra, etcétera. Pero me parecía que no era el retrato como del pueblo, como es en realidad la mayor parte del año, digamos, ¿no? Entonces, por eso luego me he abocado a trabajar con las escenas de la gente que está allá todo el año. Y sí, o sea, me parece que es un tema muy complejo, ¿no? El de dónde son realmente los orígenes de uno, o de dónde es realmente la familia de uno. Pero siempre me ha parecido un espacio fascinante, Santiago de Ocola, más allá de estas ideas que hay alrededor de lo que debería ser el espacio del origen, digamos, ¿no? O sea, el espacio físico de Santiago de Ocola me parece increíble. Entonces, como que yo siempre he ido con mucho gusto a filmar, y de hecho, había momentos donde yo no sabía hasta qué punto, digamos, voy a seguir filmando, y hasta qué punto tengo que pararla, y algún rato decir, ya he filmado lo suficiente, y ahora voy a editar, digamos, ¿no? Entonces, como te decía, ha sido un proceso largo. Yo primero he filmado con mi tío Francisco, pero luego, cuando ya he visto esas imágenes, y como que me replanteo algunas cosas, he filmado las escenas con mis primos, y los de la escuela, y algunos más, ¿no? Qué bueno. Un poco voy a contextualizar, digamos, la ubicación también de Santiago de Ocola, que está a orillas del lago Titicaca, esto para las personas que no son de Bolivia, que también están viendo, para que un poco se ubiquen geográficamente. Santiago de Ocola, me corregirás, amigos, está a orillas del lago Titicaca, está en la zona occidental de Bolivia, pertenece al Departamento de la Paz, que la paz, bueno, en Bolivia, el corazón de Latinoamérica, ¿no? Y también ahí es una zona aymara, zona aymara de muchas tierras de cultivo, de mucha producción agraria, y donde ha habido siempre un entrecruzamiento entre lo que apuntabas de esa migración constante entre campo y ciudad, ¿no es cierto? Ese entrecruzamiento, y ahí quiero entrar, que en esto que decías del eterno retorno, está también lo que se genera, ese desencuentro constante, y ese malentendido constante, que también puede implicar algo que está en la película y que quisiera que nos comentes, es el tema de los idiomas, como tres idiomas atravesados, está la aymara, está el castellano, está el alemán, con el que de hecho inicias los diálogos de la película, que es una memoria tuya, unas líneas de un diario, escritas en alemán, y que comienzan a determinar esa búsqueda de una memoria, ¿no? Y esa búsqueda, tal vez esa inquietud sobre un paisaje, y ahí la mística de toda la película, ¿no? Sí, y justo había un comentario por ahí que igual hablaba de esto, de las lenguas que aparecen, ¿no? Y pues es algo que me parece muy importante, o sea, cómo es retratado, digamos, ¿no? Porque me parece que también hay la idea de que, bueno, si está filmado en el campo, tendría que estar hablado en aymara, digamos, ¿no? Pero creo que sí, o sea, en esta película por lo menos hay ciertas situaciones que están habladas en aymara y muchas otras que están habladas en castellano. Entre ellas los poemas que reclaman los niños sobre la identidad indígena, ¿no? Es algo que se enseña en la escuela, digamos, como que con mucho orgullo, pero también es una paradoja porque son poemas sobre la, digamos, liberación indígena, pero están hablados en castellano. Entonces, creo que hay cosas en esos planos que, pues, a mi parecer, demuestran un poco como muchas de estas cosas se manejan de manera muy discursiva y no llegan como realmente a lo concreto de hechos, digamos, tan tangibles como un niño declamando un poema, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Y en ese lado también está esa línea en alemán porque, bueno, mi papá es de Ocola, mi mamá es de Alemania, entonces yo hablaba alemán desde niño y tenía un diario donde creo que la mayoría estaba en alemán, había partes que estaban en español. Y esa frase, pero, que es como que es la primera vez que yo he sentido que yo no soy de ahí, estaba escrito en alemán. Y me parecía significativo porque como que, o sea, si hubiera estado escrito, no sé, pues, en aymara o en castellano incluso, hubiera sido un poco diferente la sensación, ¿no? Pero como está en alemán como que era una manera de exaltar un poco esa extrañeza, ¿no? Que puedes sentir del niño. Ahora, más allá de eso, yo pienso que, más allá del idioma, creo que hay mucha gente que crece en la ciudad y cuyos papás son del campo que tiene esta relación con la comunidad de origen, ¿no? Como que en algún momento sientes que en el fondo no eres de ahí, que ya has hecho, digamos, una gran parte de tu vida en la ciudad. Y puede ser que te des cuenta de eso de muy niño o de más grande, pero hay un momento que te vas a dar cuenta, digamos, ¿no? Y que empieza la duda, o sea, de dónde es uno, digamos, ¿no? Y creo que esa duda como que también ha sido como que algo que ha hecho que yo haga esa película, ¿no? Entonces, como que llegara al origen también, no solamente al origen, digamos, de este lugar físico, sino al origen de por qué uno quiere hacer esta película, digamos, ¿no? Entonces, eso. Sí, es bien interesante eso. Es rescato mucho de este problema que también siempre hemos tenido, creo, en el cine boliviano y es parte de entendernos como bolivianos en esta diversidad, es cómo retratar las lenguas, ¿no? Y cómo retratar sobre todo también la imposición de un idioma sobre el otro, la violencia de esto y sus consecuencias que tienen. Que creo que en eso es un punto muy, algo que yo destaco mucho y por eso también destaco mucho la película en general en esta idea que es de las formas o los métodos o los sistemas de educación a los que nos han tenido como encasillados, ¿no? Y ahí, obviamente, es parte del castellano como imposición. Sí, a mí me parece increíble que, digamos, o sea, el esfuerzo más grande de que haya educación en Aymara, en el altiplano paseño occidental de Bolivia, en realidad haya sido por el gobierno del GONI, ¿no? Y en 14 años del MAS se ha hablado mucho de la educación bilingüe, pero no ha llegado realmente a donde tiene que llegar, que es las aulas de las escuelas, ¿no? O sea, como que siempre ha habido gente llenándose la boca de lo plurinacional y cosas, pero cuando realmente vas, digamos, a lo concreto, no está. Entonces, creo que eso por ahí es algo que, digamos, obviamente no es propiedad del gobierno del MAS, sino que es quizás algo que nosotros cargamos desde hace mucho tiempo, que, pues, a veces se prefiere mucho el discurso por sobre, digamos, los hechos como son, ¿no? Y en esa, o sea, pensando en eso, como que también he tratado de hacer esta película, porque sí, a mí me parece muy jodido que se haya naturalizado, por ejemplo, que, bueno, la escuela en Ocola, o sea, si sales bachiller de ahí, sabes que tienes peores cartas que si sales bachiller en la ciudad. Si sales bachiller en la ciudad, sabes que tienes peores cartas que si sales de un colegio privado, digamos, ¿no? Entonces, como que muchas de esas cosas ya no se cuestionan. Y tiene que ver con eso de las lenguas, porque yo creo que la educación podría ser mucho mejor si un Aymar hablante aprende a leer y escribir en su idioma, ¿no? No es algo que yo me esté inventando o algo así, ¿no? Como que, sino que es lo que en general como que se trata de hacer, ¿no? Claro, sí. Claro, y es ahí como a través del idioma, es también, si cortas el idioma, cortas esa posibilidad de comunicación y esa posibilidad de transmisión cultural que trasladada a otro idioma es muy complicada y provoca estos desencuentros que estábamos hablando, que me parece... Perdón, Diego. Tenemos algunos comentarios aquí en el chat. Susana Silva. Sí, por favor, vamos con ellos. Ya nos decía acá... Ah, perdón. Susana Sibila. Muchas gracias y se disfrutó mucho la película y como dice Miguel Santiago de Ocola, es fascinante. Saludos. Melisa dice, hola, retomando el tema de los niños, ¿de alguna manera influyó tu acercamiento al lugar en tu infancia? ¿Ir solo en ciertas ocasiones y no sentir pertenencia para decidir retratar a los niños? Luego, Sibele dice, perdón, no logré entender bien la parte de la motivación de hacer el documental. ¿Podríamos indagar un poco más en eso? Ahí por ahora, quizás. Sí. Vamos. Y luego leemos el resto que hay varias más. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a ir tratando de responderlas una a una, en la medida de lo posible, porque estas dinámicas digitales también nos exigen otro formato y otro tipo de participación. Pero a ver, Migos, por favor. Como estaba comentando hace un rato, yo creo que había como un punto germinal de la película que era como que cuando... O sea, yo, en realidad yo quería retratar primero a los tres hijos de mi abuelo, que el último, o bueno, el tercero, es mi padre. Entonces, los tres han tenido vidas muy diferentes. Y el mayor es Francisco, que sale en el corral, que se ha quedado en la comunidad. El segundo se ha ido al oriente, vive en Santa Cruz desde los años 70. Y el tercero es mi papá, que, bueno, en esa época tenía una vida de oficinista en la ciudad. Pero luego ha ido mutando esta idea, porque en realidad lo que más me interesaba era este espacio de la comunidad de Ocola. Y dentro de las varias cosas que me motivan mucho de retratar este espacio, estaba esa sensación de no sentirse total... de yo no sentirme totalmente perteneciente a este lugar. Entonces, de ahí como que viene lo de los niños, viene lo de los idiomas, y viene como que un poco la estructura en general de la película. Creo que sería bueno citar a Ignacio Agüero, que es un documentalista chileno que a mí... O sea, yo siento que me han influenciado bastante sus películas, y que una gran parte de sus películas son retratos de espacios. O sea, él habla de esto como de no tratar de contar una historia, sino tratar de retratar un espacio, y las muchas historias que pueden haber en este espacio, que se pueden cruzar ahí. Entonces, un poco tomando esa premisa como propia, yo he llegado a Ocola, como que pensando en que puede que hayan muchas historias en los diferentes personajes que aparecen, pero quizás más lo que he tratado era de retratar el espacio en sí. Había una más, creo, que necesitamos. Eso sobre el intermedio... Misho, ¿había alguna más o puedo...? Sí, sí, sí. Sibel decía, perdón, no logré entender bien la parte de la motivación de hacer el documental, y si podríamos indagar un poco más en eso. Esa creo que estaba ya respondida, ¿no? Ya. Después tenemos otra de Luciana Reynoso. Dice, hola, yo quiero preguntar si la película fue compartida en la comunidad y cómo fue esa experiencia. Es una linda pregunta. Perdón, ¿la repites? Ah, si la película fue compartida en la comunidad. Sí, y cómo fue tu experiencia. Ya. O sea, hemos hecho unas dos veces, una vez, unas proyecciones en la escuela, pero solo fueron, digamos, los chicos y los profes, no fueron los adultos. Como que no hay mucha costumbre de, no sé, de ir a una proyección en la escuela, obviamente, ¿no? Y, este, los que la han visto son, digamos, mis familiares directos, que son los que salen ahí, pero la han visto en, ya sea en La Paz, en alguna proyección o en DVDs, ¿no? En su casa. Este, en realidad, ahí he empezado a hacer algo que luego lo he continuado haciendo. O sea, lo que ha pasado es que, por ejemplo, el Hernán y la Noelia, que son los dos chicos que salen al inicio, este, tenían, han, tenían el DVD de la película y luego me han reclamado y me han dicho, ¿dónde están todas las otras escenas que hemos grabado? Este, que hemos ido, no sé, pues, a patear al cerro y la parte de cuando están jodiendo en la noche como que es mucho más larga, ¿no? Entonces, yo he hecho otro DVD que dura como dos horas y media que solo eran Hernán y Noelia, digamos, ¿no? Y, este, así como que hay, hay diferentes DVDs para diferentes, este, cosas. También habían muchos más poemas. También he hecho un DVD que ese se ha pasado en Loop ese año en la, o sea, como que la escuela hace una, como una presentación para los papás, ¿no? A fin de año. Entonces, venían los papás y había un DVD en Loop con puras declamaciones de poemas. Entonces, como que hay, hay algunos fragmentos de la película que se han ido expandiendo en diferentes DVDs y luego hay como este corte, ¿no? Y, claro, yo creo que es, o sea, no ha habido como una proyección a la que asista toda la comunidad y, digamos, porque en realidad, la verdad es que la comunidad ya no funciona así tampoco. O sea, la comunidad como que se reúne cuando llega la gente de La Paz en ciertas fechas, ¿no? En las asambleas, en las fiestas, etcétera. Entonces, ahí hay un programa ya definido. Y el resto, pues, hay alguna gente de Ocola que ha venido a proyecciones en La Paz o, como les digo, que lo han visto en sus casas, pero siempre ha sido interesante y siempre creo que, bueno, hay reacciones muy diferentes, ¿no? O sea, mi tío, por ejemplo, que ahora ya, o sea, murió hace poco, el año pasado, de hecho, pero sí la había visto y se aburrió. O sea, le pareció como que... Y es que igual él no tiene mucha costumbre de ver películas, ¿no? O sea, le parecía aburrido estar viendo una pantalla durante una hora. Y lo que sí le gustaba eran las fotos fijas, ¿no? Que sí he llevado. Entonces, es interesante poder compartir con la gente de allá de diferentes edades y diferentes puntos de vista porque creo que hay diferentes acercamientos a la imagen, ¿no? Entonces, eso es algo que sí me interesa mucho. Aquí tenemos una pregunta desde el equipo muy guaso. Dice, sería lindo saber si esta experiencia en el montaje de todos esos DVDs personalizados formó algún cuerpo cinematográfico. Dicen si es que se ha recopilado todo junto. Si es que ha habido algún otro producto. No, o sea, sí, digamos, varios DVDs, pero están pensados para la gente que sale ahí, digamos, ¿no? De hecho, en la siguiente película que he hecho en compañía también hay eso, pero mucho más. O sea, hay muchos más DVDs. Y en realidad sí me parece algo bien interesante porque como que mientras vas filmando puedes ir hablando ya de imágenes y de forma cinematográfica con la gente. Y, por ejemplo, la gente que te reclama por qué no está la escena de nosotros dos pasteando ovejas en el cerro. Es interesante, pues. O sea, es interesante hablar sobre eso, ¿no? Como que por qué está tan corto, digamos, tal cosa o algo así. Entonces, es algo que me parece motivante en todo caso. Pero nunca lo había pensado como para compartirlo con un público más amplio. Creo que para eso sí está esta película. Corte. Aquí tenemos unas más al costado. Diego, no sé si quieres tú meter una pregunta. Desde continuo. Ya que estamos con las preguntas de Muy Guaso, también yo leía una reseña que escribió Mijail Miranda hace un tiempo ya y tenía unas líneas bien interesantes tuyas que decía, tal vez con el tiempo logra acercarme más a esta búsqueda, a este espacio, a estos espacios que estás buscando retratar. Entonces, mi pregunta va a ser, ya la película se estrenó en el 2014, estamos aún en el 2020. Ha pasado el tiempo. Entonces, ¿cómo ves esa distancia? ¿Cómo esa distancia ha permanecido entre tú y Ocola? Ese espacio, ¿cómo ya lo reconoces ahora? Es decir, ¿cómo ves Ocola a partir de hoy? Yo quiero decir algo que a mí, en el proceso de hacer esta película, yo me he acercado mucho más a la comunidad. Que es algo que yo no lo había pensado antes. O sea, yo pensaba que, digamos, yo igual, en realidad, yo siento que es un retrato bastante distante de Ocola. Pero creo que también, o sea, he estado pensando mucho sobre el tema de las distancias. Entonces, me parecía importante retratar, o sea, llegar a una distancia justa. O que a mí me parezca que es, que no estoy mamando, básicamente, ¿no? Que tampoco me voy a hacer al más ocoleño, digamos, porque no es así. Entonces, tratar de respetar las distancias que hay y más bien retratarlas, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido, me parece importante el plano de mi tío acercándose a preguntarme sobre la cámara, ¿no? Y qué es esta máquina, que es algo que no es, él no está familiarizado con eso. Entonces, creo que en la toma, él físicamente se acerca, pero como que a otro nivel, él como que notas que nos estamos alejando kilómetros, o se puede decir, ¿no? Entonces, esas cosas, yo he ido con esas cosas en mente a Ocola, pero ya después de filmar, y después de mostrarla, y después de conversar sobre la película con las personas, siento que, paradójicamente, me he acercado mucho más, digamos, ¿no? Entonces, creo que también, bueno, tenía que ver con otras cosas, porque mi papá estaba con un cargo, creo que el año siguiente, entonces yo estaba acompañando mucho eso, y bueno, como que cosas más allá de la película igual influyen mucho, ¿no? Cosas. Sí, justamente, ahí Sibel daba un poco pie, y respondiste su pregunta, ¿no? Que decía si el documental había sido como una puerta para una reinserción tuya a la comunidad. O sea, no era la idea, pero por ahí un poco como de carambola, se hablaba un poco de eso, digamos. Aquí hay otra pregunta muy interesante, dice, hola, muchas gracias, me parece una película muy íntima, Interacción con las Personas, Lugar. Me gustaría saber, ¿hubo algún guión o una intención en la actuación de las personas en alguna de las escenas? Bueno, yo pienso que, o sea, no hubo un guión, sí hubo una escaleta. Como les había mencionado antes, primero había otra idea de cómo hacer esta película. Y luego ya cuando he decidido que iba a hacer un retrato de este espacio, sí había una escaleta que decía como que primero niños, de ahí escuela, de ahí tío, y de ahí retorno, digamos, ¿no? Pero no estaba tan claro qué es lo que realmente iba a entrar en las películas, digo, en las escenas. Entonces, por ejemplo, que nazca la oveja no era algo que yo lo había escrito en un guión, digamos, ¿no? Como que hay cosas que no puedes escribir en un guión y que creo que más bien se trata de poder ir con predisposición a encontrarte con algo nuevo, ¿no? Pero más o menos ya pensando en qué es lo que quieres encontrar o qué es lo que te gustaría mostrar. Entonces, sí había una escaleta escrita y sí me parece importante tener algo de dónde agarrarme, pero después ha ido modificándose porque yo me he ido encontrando con cosas que no había pensado o habían cosas que yo había pensado que no han funcionado. Entonces, en realidad, eso es lo que más me gusta del documental porque te hace que tú tengas que reaccionar a la realidad, ¿no? Y no inventarte tú todo, sino como que estar en un juego constante con lo que te da la realidad, ¿no? Con lo que puedes encontrar. Y me gusta mucho ese estado, como de estar preparado para encontrar algo, pero también preparado para que no sepas lo que te vas a encontrar, algo así. Qué lindo. ¿Hay alguna más, Michu? Sí, aquí dice Diego Hernández. ¿Cómo fue el proceso de edición? ¿De qué, de decidir qué dejar durante cuánto tiempo y qué quitar? Yo he llegado a un primer corte el año después de que he terminado de filmar, que era el 2002, entonces el 2013, digamos, yo estaba editando material de varios años igual hacia atrás. Y cuando he llegado a un primer corte, luego hemos ido a Ocola con Gilmar, que es un amigo muy cercano y desde hace muchos años, y con el que trabajamos juntos seguido. Entonces, nos hemos ido a Ocola y hemos estado ahí como ocho días, me parece, afinando ya el corte. ¿No? Solamente haciendo eso. O sea, no hemos hecho nada más. Entonces, bueno, cocinar, digamos, ¿no? Cocinar y dormir, pero después solo editar. Y ha sido muy bueno porque, digamos, la primera parte no era tan seguido, sino que yo editaba cuando justo tenía un tiempo libre, estaba trabajando en otras cosas también. Entonces, de rato en rato. Pero ahí como que ya hemos decidido solo hacer eso y yo creo que ha quedado muy bien. Bueno. Genial. Y hay una última, creo. Dice, el título es La firma fundamental. Por eso quisiera saber cuál es tu relación con el concepto de viento en general y cómo lo relaciona el sentimiento de tu filmación. De Renata Pachocco. Hay esta historia de mi abuelo que lo encerraron en un corral de burros y eso es una imagen que también era de las primeras que, o sea, en realidad me la han contado en mi familia como que un año antes, creo, de lo que yo decida hacer una película ahí y me parecía una imagen muy fuerte y siempre estaba esta palabra del corral siempre estaba ahí. El viento no estaba desde un inicio como que había en algún momento había la idea de que se llamaba en un corral de burros pero luego eso me parecía demasiado negativo y en realidad como que mientras más iba filmando más iba filmando como que han pasado varios títulos por mi cabeza ni siquiera me acuerdo muy bien cuáles eran y cuáles eran pero al final la otra palabra la del viento a mí me gustaba mucho porque como que marcaba como un contrapunto se podía decir con el corral o sea que hay un elemento y hay otro elemento que le va como contradecir o sea como que hay algo que está en contradicción pero también podría ser que algo está en una especie de equilibrio digamos como de una tensión que hay y eso también es algo que que ha estado en muchas de las tomas pienso como tener elementos que están en tensión unos con otros está lindo eso de la tensión también creo que está en lo que tú te detienes mucho detienes mucho la fotografía en el paisaje ¿no es cierto? y como como tratar de alguna manera también nosotros como espectadores se entiende una intención de participar del espacio de participar de los tiempos del espacio y de un espacio que es completamente distinto a los tiempos que se manejan en una ciudad ¿no? también ahí las tensiones también ahí la búsqueda sí bueno yo pienso también que hay algo lindo que puedes hacer en el cine más que todo en el cine que bueno que hacemos como o bueno como lo hacemos nosotros ¿no? y que le puedes dar un yo pienso que le puedes dar al espectador una posibilidad que es que a mí me gusta mucho como observar cosas y creo que en el campo hay una manera de observar las cosas que es diferente a la de la ciudad o sea por ejemplo mi mismo tío el que sale en el documental tenía una hora para retirarse de hay una escena en la que está cosechando o sea está juntando papas que es en unos terrenos que hay de la comunidad pero que son en altura entonces de ahí hay que bajarse como más o menos a las cuatro y media para llegar todavía de día abajo a la comunidad porque son como dos horas casi ¿no? yendo con animales entonces él tenía una él no tiene reloj pero como que tenía una manera de ver que cuando la sombra de un cerro llegaba hasta un cierto punto él ya se alistaba para irse y como que era es que ya se había cumplido una hora digamos para irse tiene que ver con observar estas cosas que como cuando llega la sombra de un cerro a un lugar que creo que en la ciudad no acostumbramos a ser digamos como que no tenemos acostumbre porque nos regimos con otras ayudas digamos pero en el fondo a mí me me llama la atención eso y me gusta entonces pienso que la película se ha nutrido un poco de eso de observar cosas que que por ahí en un inicio puedan ser como cotidianas o insignificantes quizás pero que si me parece que son lindas si uno le presta la atención de vida entonces yo creo que yo al hacer una película tengo la opción de darle al espectador esa opción como de que pueda haber un plano general y pueda empezar a observar diferentes detalles ahí que es muy diferente que si yo cortaría la escena en muchos primeros planos para decirle por ejemplo en el bote digamos mira este es el remo esta es la red esta es la cara del pescador esto es lo que pesca y al final como que un total de esta es la situación digamos yo creo que es completamente otra sensación si tienes un plano largo en el que tú mismo decides qué es lo que quieres ver digamos o decides qué es lo importante lo que tienes que prestar la atención entonces creo que eso es algo que ya no hay muchos otros medios en los que podemos hacer eso porque digamos la velocidad del internet es otra la velocidad de la tele es otra la velocidad del cine comercial también es otra entonces en general a mí no me parece muy satisfactorio ese ritmo la verdad o sea lo rápido como que me da la sensación de que alguien me está metiendo el dedo a la boca digamos y como que prefiero ver las cosas así entonces por eso también sí tienes el ritmo sobre el ritmo que comentas ahora Miguel Sibel dice me gustó mucho que el ritmo interno y el de montaje responde totalmente a mi parecer al ritmo de la vida en las comunidades que bonito es algo en el fondo algo que como espectador vuelvo a repetir se agradece mucho este cine y es algo que siempre hemos tratado de buscar en las películas que invitamos a que sean parte del cine club buscar esas películas que sobre todo cuestionen que sobre todo encuentren momentos de tensión en esa costumbre en la que estamos y que nos den y que nos ofrezcan con esta generosidad que tú lo haces Miguel la posibilidad de sentir la posibilidad de trasladarnos la posibilidad de ver otras cosas y la posibilidad de detenernos en otras cosas entonces ahí también yo quisiera preguntarte en cómo cómo se ha ido desarrollando tu trabajo tal vez un poquito de adelanto sobre Bocamina y compañía cómo se ha ido desarrollando todas estas ideas estéticas que las comienzas a ejercitar muy claramente en el corral y el viento y cómo se han ido desarrollando y extendiendo hasta hoy digamos compañía igual es un proyecto como de largo plazo que yo he empezado justo cuando he terminado el corral y tenía que ver con lo que había mencionado hace un rato que yo sentía que el corral en el corral no salen los residentes que son personas que viven en la ciudad pero son de un pueblo y en realidad me parecía muy interesante sus historias o sus vidas y en realidad es más cercano a lo que soy yo o como yo entiendo el campo también porque no vivo ahí entonces en el corral salen las personas que viven todo el año en el campo y en compañía que no está firmada en Ocola sino que está firmada en otro pueblo pero como que tiene muchas cosas en común pienso con el corral y compañía con Ocola también en realidad es retrato de residentes o sea es retrato de gente que vive en la ciudad pero que vuelven al pueblo en fechas específicas en ese caso en la fiesta de todos santos y y digamos es como un retrato de un desplazarse entre diferentes espacios o sea ser tanto del campo como de la ciudad y tener constantes viajes entre los dos lugares digamos entonces por ese lado yo creo que compañía ha sido como una especie de de secuela digamos del corral pero Bocamina sí diferente porque se ha hecho mucho más rápido y en realidad se ha hecho como a partir de una invitación que vaya a Potosí a hacer un corto y como que se ha hecho más o menos rápido o sea para digamos rápido para mis tiempos digamos o sea en el corral he tardado no sé tres, cuatro años en Copenia también y Bocamina se ha hecho en un par de meses pero a partir de esta idea de que bueno vaya a Potosí fin, un corto ahí y yo he planteado como una idea más o menos básica igual hay dos partes y pero luego como que en realidad la realización ha sido bastante más rápida que eso también me ha alegrado porque ha significado que podría hacer las cosas un poco más rápido digamos este dependiendo de cómo uno se organiza ¿no? y cómo un poquito de precio y desencarar un rodaje ¿no? o sea también la verdad no es que me esté quejando de mis tiempos porque también pienso que los tiempos o sea largos de rodaje hacen que puedan surgir otras cosas ¿no? tanto en el corral como en compañía que me haya tomado bastante tiempo también es bueno han surgido cosas que por ahí si lo hubiera hecho en un par de meses no hubiera entrado pero pero sí volviendo a eso este yo creo que me interesa digamos el cine que está hecho con con pocos medios me interesa digamos poder filmar hacer yo la cámara y que esté un sonidista a mi lado digamos pero que que eso me parece como que lo lo básico y lo y lo o sea lo realmente importante ¿no? y y digamos no por ahora por lo menos no me interesa como que agrandar mucho ese equipo o sea yo pienso que hay muchas cosas que aún a mí me faltan por por entrar digamos o por por desarrollar digamos pero creo que me gustaría seguir un poco por este camino por este método digamos sí sé si hay más comentarios tenemos ahí bueno si tenemos varios varios comentarios vamos a comentar hablando un poquín de la peli a ver dice Melissa dice me gustan mucho las escenas de ensayo de clamación las he visto ya varias veces en esta ocasión me parece muy bella la toma del tío observando directo a la cámara para ir cuestionando después ya el que leímos del ritmo otra persona dice creo que la idea de plurinacionalidad ha revalorizado las culturas de Bolivia pero la globalización es muy fuerte Patricia dice hola me gustó el reflejo tan real de la cotidianidad de las comunidades del alto plano otra persona dice felicidades muy buen retrato de Ocole y las personas de ahí después dice hola justamente el tema de la educación en la lengua originaria como primordial se ve en la película Poblo Chico de Antonio Guino del 74 era igual algo cuestionado el hecho de aprender a leer y escribir en español cuando se debería enseñar desde la lengua originaria en un espacio rural hermosos los niños creo que han trabajado muy bien con ellas me recordó a Corila y al final hay una pregunta que puede ser saber que si existe yo dudo si existe vinos tú amigos un hilo un hilo conductor específico en el documental que planteas quizás o sea no tan claro como pienso que está en compañía o en Bocamina pero sí y creo que tiene que ver con esta historia de que a mi abuelo lo han encerrado en un corral de burros por querer aprender a leer y escribir digamos entonces cuando yo me he planteado hacer esta película lo que me interesaba era como qué es lo que me separa hoy o bueno en 2014 de la historia de este abuelo hay muchas cosas pero una de esas o sea una es por ejemplo la educación entonces o sea la lucha de él por la educación y la educación que yo he obtenido y la educación que hay en Ocola otra es las distancias que puede haber físicas entre Ocola y La Paz donde ya vive la mayoría de la familia entonces pero creo que como que esa distancia que hay entre el abuelo y yo como que es algo que que marca un poco todo o sea todos los planos o todas las todas las escenas todo como como intentar llegar a ya no ya no se puede digamos llegar a donde está el abuelo o donde estaba pero como que intentar recorrer esa distancia que hay o medir esa distancia o tratar de agarrar un poco digamos que es lo que hay en ese espacio que ahora nos separa digamos eso podría ser un hilo conductor justamente ahí Marisabel Villagómez dice hay algo muy poético en pensar que los animales tienen un cierto límite en el corral y las personas en cambio tienen como el límite el viento este contraste que parece a propósito por el título y por cómo se manejan los animales versus las personas en la filmación etcétera al final parece medio innecesario me pregunto hasta dónde realmente encontraste y si las personas no estamos haciendo preguntas en un lugar confinado esta pregunta me parece todavía más pertinente ahora que estoy confinada en una habitación no sé qué responder eso pero gracias por el comentario claro yo no en realidad cuando había hecho la película nunca pensé que la había compartido como de esta manera con muchas personas como viéndola encerrada cada quien en su cuarto es raro digamos esta situación la verdad pero por el otro lado pues sí yo pienso que por ahí hay algo en la película y hay algo en nosotros y en esta situación que no deja de ser como como algo que hemos pasado como humanidad digamos en muchos sentidos entonces pienso que no es la primera epidemia que hay no es la primera cuarentena y a la vez también las escenas que hay en el corral por ahí se han repetido de otras maneras en otros contextos ¿no? en diferentes familias por ahí en las familias de las personas que están mirando por ahí también en contextos muy diferentes o sea me acuerdo que por ejemplo o sea con la película he podido viajar un poco y la he mostrado en lugares muy distintos o sea no sé pues una vez en Indonesia una vez en Canadá y una vez en Europa también y como que siento que hay gente que conecta con la película que tiene alguna memoria como de migración de campo a ciudad en su familia y por ahí como que no sé hay algo de eso que se pueda salir incluso de la situación de la película y de la situación en la que ahorita estamos digamos confinados cada quien en su cuarto pero que por ahí digamos de alguna manera nos pueda tocar en diferentes fibras bueno qué rico qué rico conversatorio se ha generado muchas gracias míos nuevamente creo que hemos podido satisfacer mucho de las preguntas muchos hemos podido acercarnos de una manera nueva y también distinta una película que ya ya muchos de las habíamos visto porque la habías liberado antes y que pues conversarla es mucho más rico te agradecemos mucho te agradecemos por tu tiempo y bueno te invitamos a seguir tienes dos películas más estás completamente invitado a esta nueva dinámica que estamos ejercitando esta es la primera vez te agradecemos mucho hemos vuelto como cine clubcito con la alianza que siempre queremos reforzar y siempre queremos visibilizar de los espacios culturales que nos han dado siempre su casa y que gracias a ellos nosotros existimos son los que apuntaban la Michu al inicio es muy guaso la librería la libre en Cochabamba efímera en La Paz este casa crearte en Tarija Tacubamba en Sucre y la galería kiosco en Santa Cruz entonces esta es una manera de volver a encontrarnos nada estamos te invitamos siempre los invitamos a todos nuevamente a participar vamos a repetir estas dinámicas una vez a la semana y ahora queremos anunciarles que vamos a ver el siguiente invitado es un director de cine chileno muy querido José Luis Torres Leiva uno de los directores quizás más importantes de Chile en el momento y que estará con nosotros la próxima semana ya les anunciaremos la película y la misma dinámica de inscripción para poder participar de este stream también quería recordarles que van a poder encontrar este conversatorio para poder revisar algunas cositas si quieren volver a tener la experiencia también en las páginas de los fortines ¿no Diego? también en las páginas de Cine Clubcito de Muguazo y entonces correcta Facebook Instagram Twitter ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!